Quiero un hijo que no, no está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llenó en el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil este que pasa No será tan simple como estaba Como abrir el pecho y sangre al mar Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un hombre que no hay que hablar Yo vengo a ofrecer mi corazón Miré las juntas de mis corazones Y veré tranquilo, veré despacio Y me daré un poco y me daré salvo Algo que me alivio un poco más Cuando mañana despertame tu corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando no sabré de tu alma Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países sin esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Y hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiar por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón